No tenderás posición y amistad, no tenderás en tu mundo caudal, pero lo que vales me inspira desprecio, el dinero no es todo en la vida, el amor que será sin medida, es gracias al hombre que no tiene precio. Así soy de rebelde en la vida, yo nací con orgullo de sobra, y si no haces lo que yo te pida, un desprecio con otro se cobra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!